Como siempre, aprovechar tu medio como para agradecer a Mario, al Club Central, a toda la gente de San Carlos que siempre nos recibe tan amablemente y nos da la posibilidad de estar terminando este año con esta categoría, que es la pre-menor, la sub-15, de cara a un sudamericano que se juega en noviembre. Y ya vamos a estar entrenando con alrededor de 20 jugadoras. El grupo es de 20, así que vamos a estar haciendo tres días en San Carlos para irnos después del fin de semana a San Jerónimo a jugar el torneo este de primera división. Así que muy contento de poder hacer esto y yo ahí voy definiendo las 12 jugadoras que van a ir al sudamericano a fin de año. Bien, bueno, y en estos tres días, ¿qué actividades van a estar realizando en lo que respecta al entrenamiento? Es doble turno todas las mañanas, comenzando entre 9 y 9 y 30 y hasta las 13 horas, después la tarde de 16 y 30 hasta las 20, según lo que trabajemos. La verdad es que tenemos muy poquito tiempo como para desarrollar la parte técnica, directamente estamos yendo en estos pocos días a conceptos básicos en el juego y en fundamentos, ¿no? Como bloqueo y defensa, como ataque, como saque y recepción. Porque la realidad es que el tiempo nos está premiando bastante y necesitamos rápido tratar de componer un equipo de 12 como para ir a jugar al sudamericano. Así que, bueno, bien, contento. Bueno, ¿hay chicas de qué lugares hay? Sabemos que hay de San Carlos, pero también, bueno, ¿quiénes más conforman este grupo? No, tenemos de todos lados y aparte de las jugadoras de San Carlos, que son las locales que están entrenando, hay varias jugadoras de Metropolitana, de Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, bueno, de acá cerca de San Francisco, de San Juan, de Formosa, del Chaco, de Neuquén, también estamos viendo un armador, así que una selección bastante federal, ¿no?, de todas partes del país. Qué difícil, me imagino, reunirlas. No es fácil, no es fácil también porque la verdad que esta categoría, que es la más pequeña de la selección argentina, todavía están en vía de desarrollo, no es que tiene un apoyo al 100% para priorizarlo, es mucho de ganas de la jugadora, mucho de las ganas de nosotros, el entrenador, de poder realizarlo. Y necesitamos mucho de la ayuda de los clubes como San Carlos, que nos da la posibilidad de concentrar en esta categoría, se mueve generalmente en el interior del país, así que sí, no es nada difícil. Hace dos días que estamos juntando a la jugadora en Santa Fe para traerla a San Carlos. Pero bueno, es lo que tenemos, tenemos que estar contentos de poder tener esto, aprovecharlo y tratar de sacarle el máximo provecho. ¿El sudamericano dónde se va a realizar? El sudamericano es la primera semana de noviembre en Uruguay, en Montevideo, así que bueno, no es clasificatorio para nada, verdaderamente el que vale es el del año que viene y que clasifica un mundial. Este es solamente una prueba para todos nosotros, pero bueno, en el 2016 sí vamos por la clasificación al mundial. Bueno, nosotros acá en San Carlos, en esta categoría, hay muy buen nivel. De las instituciones, ¿cómo lo ve usted en lo que es a nivel país? Central siempre fue un referente de todos nosotros. Yo trabajo muy cerca acá en el Trébol y siempre fue un referente. Mario fue uno de los que no ha iniciado a muchos entrenadores en esto, no ha hecho, como él decía, que nos pique el bichito del vole. Él fue uno de las razones. Y bueno, he estado hace poquito viendo las Copas Argentinas y de vuelta a Central San Carlos en los primeros planos, como fue históricamente y como fue siempre. Así que a mí no me sorprende, porque sé cómo trabajan, sé lo que hacen y sé que es uno de la cuna del vole y del interior del país. Por eso cuando yo digo que en esta categoría el 90% de las jugadoras del Johnson son del interior del país, porque en el interior del país, como en San Carlos, se trabaja mucho y muy bien. Es una de las razones. Así que bueno, San Carlos otra vez está ahí, pero es normal. La última. ¿Quiénes lo acompañan en cuanto aquí al cuerpo técnico? En esta concentración está Eduardo Rodríguez de San Guillermo, que es asistente, Rosy Flamini, que es la kinesióloga, y Martín Vera de Rosario, que es la otra persona que está encargada de ayudarnos. Así que bueno, estamos los tres, vamos a formar dos equipos, dos selecciones, la celeste y blanca, como le decimos nosotros, no la llevé, para estar jugando el torneo de San Jerónimo, tratar de que jueguen todas, la mayor cantidad posible y verlas. Bueno, que sea la mejor estadía y los mejores resultados. Muchas gracias. Dale gracias y reiterar el agradecimiento a la gente de Central y a Mario, la posibilidad que nos da de poder hacer esta concentración acá en su club. ¡Gracias!